Video tempranito pero bastante informativo, deja tu me gusta y suscríbete al canal si esta información es de tu ayuda y si este tipo de contenido te agrada, vamos a lo que venimos. Y es que en la cuenta oficial de Twitter de J Fifa Mobile se nos dijo lo siguiente, atentos, a partir de pronto los precios mínimos para jugadores desde 80 hasta el 110 de GRL pueden comenzar a disminuir. Esta es una de las mejoras que estamos implementando para ayudar al mercado y luego después estén atentos para obtener más información sobre las mejoras del mercado. Es importante hacer énfasis en lo último que nos dice J Fifa Mobile ya que se nos ha indicado de que debemos estar atentos porque vamos a obtener todavía más información sobre futuras mejoras que le van a hacer al mercado. Es decir, esta no va a ser la única acción que van a hacer los de J Sports para que el mercado funcione de una mejor manera, sino que todavía van a llegar a cambiar otras cosas. Pero el primer movimiento, la primera estrategia es llegar a reducir los precios mínimos de los jugadores desde 80 hasta 110 de GRL. Y ya explicaré un poco más a qué se refiere J Fifa Mobile con este cambio. Y es que este es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, yo estoy vendiendo a día de hoy 6 cartas. Como puedes ver, son de GRL 107, unos de GRL 104 y otros de GRL 105. Los de GRL 107, todos llegan a tener un precio mínimo. Algunos diferentes que otros, pero en su mayoría todos llegan a tener un precio mínimo similar. Por ejemplo, Toni Kroos alcanzó su precio mínimo de 17.8 millones de monedas. Y a día de hoy hay más de mil artículos de Toni Kroos en venta con el precio mínimo. Es decir, que es muy complicado que se llegue a vender. Lo mismo pasa con Zanetti, lo mismo pasa con Payet, que cabe aclarar, pues tiene un precio mínimo. Obviamente, mucho más bajo que el de Toni Kroos y Zanetti, más que todo por el GRL. Recordemos que cada carta con su GRL va a tener un precio mínimo distinto. Y entre mayor sea la media de cada una de las cartas, mayor va a ser el precio mínimo. Por ejemplo, Eden Hazard, su precio mínimo es de 10.9, como lo estamos viendo en la pantalla. Y Hurricane, como es de GRL, 107, tiene un precio mínimo mayor. Que en esta ocasión vendría a ser de 17.8 millones de monedas. Pues, ¿qué pasa con esto? Pues GIF Mobile va a reducir todavía más el precio mínimo. Y esto, me dirás tú, a ver, ¿tiene ventaja o desventaja? Realmente tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son sus pros? Pues que cartas de GRL, 108, 107, 106, 105, 104, 102, que estaban en 6 millones, 7.5, 9.3. Ahora las vamos a poder obtener por un menor precio. Y eso, la verdad, está bastante bien. Ya que una carta ahora sí que se puede devaluar todavía mucho más. Y van a haber muy, pero muy brutales bajones del mercado. ¿Cuál es la desventaja? Pues la desventaja es, más que todo, de que esto va a seguir igual. O sea, por ejemplo, imaginemos este marquisio. Al día de hoy su precio mínimo es 57 millones de monedas. Pero recuerda, hay 616 personas que tienen este marquisio en venta. Es decir, cada vez que vaya reduciendo su precio mínimo, de cualquier forma, los demás usuarios que tienen este marquisio como artículo y quieren venderlo, lo van a poner al precio mínimo. Es decir, esto no arregla el tema de que tengamos más de mil artículos en el mercado en cualquier carta. Pero sí arregla de que ya van a bajar los precios del mercado. Por ejemplo, Boller, que es de GRL 110. Quegüel, que es de media 110. Básicamente, Kaká también, que es de GRL 110. El propio Cantona, que también es de esa media y que está en un precio muy elevado. Pues sí, van a bajar de precio. Y eso está bien. Porque los de GRL 109, su precio mínimo es de 26.6. Mientras que las cartas de GRL 110, el precio mínimo es de 57 millones de monedas. Casi duplicando el valor del precio mínimo que le habíamos visto anteriormente a los de GRL 109. Entonces, ahí está la pro y la contra de hacer este primer cambio en el mercado. Obviamente, también las cartas Utopti, que hay demasiadas, más que todo con estos que son de GRL 110. Que a la mayoría les salió, más que todo, con Bellingham, con Hernández y con el propio Hakimi. Pues sí, bajones. Y eso está bien, te digo. Porque así, pues sí, los de GRL 110 van a bajar más. Se van a establecer un poquito mejor los precios mínimos. Pero el problema va a seguir. Aunque aún así, recordemos, YF Mobile no lo dijo. Van a haber todavía más mejoras en el mercado. Por fin, escuchan a la comunidad. Y eso realmente me pone de buenas. Y ahora vamos a ver las distintas opiniones de la comunidad respecto a este comunicado de YF FIFA Mobile. Empecemos con un experto en el mercado. Como lo vendría a ser el propio Darby. Que le mando un fuerte abrazo si es que está viendo esto. Y mira, su opinión realmente es bastante compartida para mí. Porque tiene toda la razón. Y de hecho, es lo que te había hablado previamente. Lo mismo, pero con precios mínimos más bajos. Atentos a cuando cambien el precio para vender en los reinicios. Porque van a llegar de nuevo a más 999. Y va a ser más de lo mismo. Esto tiene toda la razón. Porque ya les había comentado anteriormente. De que pues sí, van a estar más baratas las cartas ahora en el mercado. Pero el problema va a llegar a seguir. Todo va a estar en más 999. Solamente que ahora, pues sí. Va a ser mucho más barato fichar a los jugadores dentro del mercado. Aquí viene una opinión bastante popular. Que también yo comparto. Como lo vendría a ser, necesitamos el mercado anterior. Y bueno, ahora en inglés. We need the whole market. Y pues mira, realmente esto también creo que podría llegar a ser algo bueno. Para las personas que no sepan, el mercado de antes era muy bueno. Era muy bueno. Era manipulable. Tenía su botcito. Obviamente para que no se fueran de órbita los precios. Que no se fueran ni abajo ni arriba. Y pues la verdad, estaba bastante chulo. Estás viendo ahí lo que vendría a ser en la pantalla. Un poquito de cómo era el mercado antes. El hashtag return market. Que también ha estado sonando mucho en los tweets de EA FIFA Mobile. Y yo creo que, mira. Esto también sería una solución. No creo que pase. Cabe aclarar. No creo que pase. Porque más que todo EA FIFA Mobile le tiene fe a este mercado. Y quiere hacer cambios. Pero dentro de este mismo. Y ya por último, el señorito FIFA Droid. En donde ya por último nos dice la comunidad. Se escuchó. Sí, en efecto, mi estimado. EA FIFA Mobile escuchó a la comunidad. Y esperemos siga escuchándola. Porque realmente aún hay muchas cosas a tratar sobre este juego. No me voy a poner a hablar de ello. Pero ya sabemos cuáles son. Si ya tienes unas cuantas ideas. Pero sí, la comunidad se ha escuchado. Y pues está bien. ¿Sabes? Está bien. A final de cuentas, no es una solución. A final de cuentas, lo que nos ofrece EA FIFA Mobile. Pero sí es un inicio. Y es el primer paso a darle un cambio a la situación crítica que está viendo el mercado a día de hoy. Y por último consejo. Si quieres vender a tus jugadores con lo que vendría a ser el precio mínimo. Y cuando ya empiecen a bajar todos los jugadores y quieres sacarle provecho. Yo te recomiendo, obviamente, que te metas a la aplicación de FIFA Renders. Busques ahí el jugador que tú quieras vender. Y estés atento a la hora del reinicio en el cual se actualiza su precio dentro del mercado. Recuerda, obviamente, poner tu región. Como lo vendría a ser. Si eres de Norteamérica, pues Norteamérica. Si eres de Latinoamérica, de Latinoamérica. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es muy importante porque en cuanto comiencen los bajones. Créanme que alguna que otra persona le va a sacar bastante provecho. Y se van a ganar millones de monedas. Así que, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!